Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean a este pinche vídeo. Estoy ahorita de vacaciones, ya se la saben, güey, ¿no? Pero gracias, gracias, les agradezco completamente, gracias por pasarse aquí conmigo. Los amo de verdad, de corazón, y espero les guste este pinche vídeo, pero de todos modos, huevos. A ver, pónganse truchas, güey. Necesitamos ganar, ya chole de dar tanta pinche vergüenza, güey. Aguas, 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 aguas. Eh, quedamos cuatro, no mames, deja tiro a este cabrón y ya la ganamos, güey, estamos de acuerdo. Deja a ver si lo puedo tirar, güey. No, mame, 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 uf, 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 uf. Viví de puro milagro, Dios mío. Ni en la rosa de Guadalupe, güey, hay ese tipo de milagros, cabrón. Dios mío, ya lo tiraron. Hay que tirarlo, güey. Llévenselo, llévenselo a la muerte, no pasa nada, güey. Hay que tirarlo entre todos, güey. Ahí estamos, ya ganámoslo. Nah, güey, si va a estar así de fácil el pinche juego, no quiero jugar. Estamos de acuerdo. ¡Huevos! Pepeche, gánala tú, güey, tú te lo mereces. Vámonos. Pisi, pisi. Oye, güey, ¿me das una sub? Nah, no mame, güey, se supone que ustedes me la deben de dar a mí. No se mame, güey, ¿eh? A ver, esa es la complicada, güey, esa es la que te tira. Estamos todos de acuerdo, güey, Nel. A ver, tranquilo. Vámonos por acá, bien. Aquí es, por aquí. A ver si no me avienta, güey. Uf, 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 uf. Con cuidado. A ver, por derecha. Bien, cabrón. Bien, ¿cómo chinglas? Eh, no, güey. A ver, con cuidado, bien. Y vámonos por acá. Claro que ya es. Uf. Sí está complicado, güey, eh. A ver, ya, ya libramos. ¿Qué te gusta, güey? Apenas una... Es que, güey, esta parte es que... Una segunda. Es la mitad del recorrido más difícil, güey. No, ¿verdad? No, mis pendejadas, güey. Ya lo voy a agarrar, güey. Porque agarrando es cuando me caigo, güey. Entonces mejor plan chill, güey, ¿sabes? Sin preocupaciones. Bueno, no te creas, güey. Igual y... Igual y la cago, ¿no? No, está bien. A ver, le voy a dar la vuelta tal que así. Sí, y ahora sí, vámonos. Deja a ver si puedo jalar a Ninja, güey. A ver si lo puedo jalar. Huevos. Sí, lo jalé, güey. A huevo. Me queda uno, güey. Nos queda uno y ganamos, güey. La partida completa, güey. La ganamos completa, güey. ¿Estamos de acuerdo? La ganamos de uno, güey. Deja a ver si me lo llevo. Deja a ver si me lo llevo. A ver si me lo puedo llevar, güey. Lo voy a frustrar. Pero machín, güey. A ver, tranqui, tranqui. Que no llegue, 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 que no llegue. Ya la ganamos, güey. Nomás lleguen ustedes dos y ya la ganamos, güey. Nah, qué equipazo que son, güey. Mil de Q. Mil de Q, cabrón. Así se gana la pinche. Viena bien, hijo de tu puta madre. Estamos todos de acuerdo. Así se gana. Hasta la noche me fue, güey. Quiero jugar yo, Miguel. A ver, espérame, pues, Miguel. Nah, con que llegue uno ya la hicimos. Ya ganamos, a la mío. Vinche win, mamalón. Ya ganamos, ya ganamos. ¿Quiénes son los oyentes? Oye, güey, qué pedo, ¿por qué este güey va así, cabrón? ¿Qué pedo, Miguel? ¿Qué te pasó, güey? Oye, güey, soy yo. Ese güey va todo tembló, jering, güey. Eh, qué chingados, güey. Es, es, o sea, soy yo el que está viendo. Está temblando, güey. Mi puta calza, no. Alguien se ve, ¿verdad, güey? Vale, madres. Qué trayendo. Y soy digno de tu pinche misericordia, güey. También discúlpame, discúlpame por decirte canciones de Pau 4. A ver, a ver, a ver. Yo las lanzo, güey. Yo las lanzo, yo las lanzo. Ahí está. Eh, bien. Yo las lanzo, güey. Hay que ir viendo el pinche camino. No es, no es por la orilla. Estamos todos de acuerdo. Oye, güey, qué pedo con esa putada, güey. Oye, güey, está complicada, ¿no? No, no sale nada. Entonces, ¿sabes qué? Ya me voy. Me voy a hacer cagadero, güey. Estamos de acuerdo. Si según yo mal no recuerdo, es por aquí, güey. Y luego, ¿por dónde, güey? Uy, ok, ok, ok. Ya más o menos la llamamos. Ya más o menos, ¿no? Ahí la debemos de empezar a tener, creo yo, güey. Creo yo. Venga, bien, 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 bien. Güey, aviéntense sin miedo. Ahí está, güey, derecho. ¿Cuál es el puto miedo, güey? Ahí está, ya. Ya la debemos de tener, güey. De aquí lo veo, de aquí lo veo. Venga, 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 pinche jolotito, güey. Es tuya, es tuya, es tuya. Gánala, papito. Bien. Bien, coño. Vamos. Güey, hace mucho no ha ganado esta partida, güey. ¿Quién fue el jolotito, güey, que se le discutió? Piche chesito, güey. Hasta que haces algo en este pinche directo, cabrón. Ok. Focus, focus, focus al mil. Ok. Ya se fue Gabito también. Bien. ¿Qué están dando? ¿Qué pedo? ¿Por qué se van todos? Ok. Con cuidado. A ver. Ahí está mi compañero. Menos mal no me fui por ahí, güey. Porque si no, nomás lo iba a ir a tirar, güey. Tres de diez y dos son de mi squad. Nan, güey. Cosa bárbara. Ya se está cerrando. Entonces ya empieza lo complicadinho, güey. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Nada, pinche barney, güey. ¿Qué es lo que te digo? Güey, eso de tirar a mis compas se me da perfecto, güey. Soy un especialista. A ver, aquí me voy por este pinche lado, güey. Donde todavía hay un chingo, güey. Estamos de acuerdo. Aquí ya está saliendo de nuevo. Entonces vamos con la pinche pigeon, la paloma. Ok. Con cuidado. Este ya me la cagó completa, güey. Menos mal. No, 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 no. Somos bárbaros. Vámonos. Claro que yes. Huevos. Huevos. Es el pinche squad, güey. Tienen que llegar, sí o sí, cabrón. Mira, por ejemplo, el pinche a la mí. Obviamente no voy a leer eso, güey. Estás pendejo, güey. Claro que no. Sí, sí, me la sé, güey. Yo vengo de la calle, güey. Diría al secán. Aguanta, aguanta. Déjame, déjame, piche paraje, güey. Nah. Me piche paraje le vale mal, güey. Sí, güey, no conoce el equipo, güey. Es la más fácil de todas, amigo mío. Sí, güey, es que sí se la bañan, güey. Me la han aplicado. Bueno, me han dicho unas bien... Triple de... A la verga. Triple de difícil, la vergüenza es... Esa es del Kim, vergüenza. Se me la decía... Se la decía a mi compa de cinco años, güey. Cuando estábamos en el recreo, güey. Del pinche Kinder. Después de tomar nuestra pinche canelita, güey. Nah, mames a la mío. Échale más cabeza, papito. Quique, vas a la guerra. ¿Por qué ese triplón? Huevos. Vamos. Ahorita te invito otra con nosotros. Como hiciste con los anteriores. Pero ¿por qué perdimos, güey? Perdieron los dos, güey. ¡Felicidades! Me das unos sentones, ya que no es también el... Ah, a lo mejor tú la verás a mí, güey. Digo yo. A ver. Me voy del stream y vuelvo en diciembre. ¿Cómo por qué harías eso, güey? Eh, Quique, adiós. Mañana hay clases. Yo creo que sí, es verdad. Yo creo que... Procedemos a retirarnos junto con mi amigo... El buen Miguel. A ver, déjame concentro, güey. Que necesito ganar. O es que ¿por qué no juego así de bien en las pinches finales, güey? ¿Ira? Nah, amigo. Nah, 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 nah. Volando. Esto es el verdadero volando, güey. Mira, nada más. Nah, nah, nah. 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 Nah, 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 nah. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Nah, 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 nah. ¡Gracias!